hola hola muy buenos días cómo vamos mi gente bien o no feliz domingo cómo está todo la familia el perrito el gatico usted cómo está bien bueno estamos por aquí a la subida de yerbabuena el día de hoy vamos a hacer una rutica muy bacana no sé si alguno de ustedes la conozca pero por mi parte no la conozco y la vamos a hacer con un amigo que ahorita se los presentes está organizando por ahí que ustedes ya han visto que ha salido teníamos un grupo bien bacano vamos a ver si lo revivimos por ahí se ve y bueno les cuento vamos a hacer entonces el ascenso a yerbabuena que son aproximadamente seis kilómetros si mal no recuerdo con pendientes máxima del 18 algo así igual yo les dejo por aquí los datos de la subida como siempre y estando arriba en la parte de arriba les digo para dónde vamos y cómo nos vamos a desplazar hacia allá les voy dando las indicaciones y los puntos así bien chéveres para que se disparen se tomen una fotito y la pasen bacano y para que la hagan con con sus amigos con su grupeta con el que ustedes se ven entonces les voy a presentar aquí a nuevamente a nuestro parcero y vía lo cogimos hablando y por celular listo para la subida aquí fue madres esto es puro reality soy como sale uno así lo ponchamos y bueno qué expectativas tiene yerbabuena la conozco el oso también lo conozco entonces si algo así arriba les decimos cómo se llama la ruta allá estando en la tiendita de yerbabuena ah bueno y vamos a parar a mitad de camino a tomarnos un tinto en una tienda muy chévere que también se las vamos a mostrar ahí entonces el día de hoy vamos a disfrutar me voy de gregario lo va a acompañar y bueno no siendo más nos vemos ahí en la ruta y arriba entonces así de ahí está pille ahí está yo también lo tengo puesto qué tal el jersey citó vamos a ver vamos a sacar de nuevo grupito para que ustedes se vayan familiarizando recuerden que también salimos con los mt brothers que somos un grupo de youtubers saliendo haciendo rutas groseras así como la de 18 días que me tocó caminar en lo oscuro pero bueno no siendo más sin tanto blablabla nos vamos para arriba vamos a alistar a cada bicis y nos vamos nos vamos a hacer esta ruta bien bacana a toda mi fanática ok por ahí está la tienda y bueno mientras bajamos acá muchachos les comento que quitaron la tienda era ahí o es otra tienda no sé bueno era ahí ahora se llama la terraza y bueno más arriba nos vemos muchachos porque llevo falla mecánica se está saltando de nuevo la cadena y el freno sigue largo entonces ahí les cuento vamos viendo aquí con el señor nelson y sus stars ya vamos 21 kilómetros desde la casa ¿cuánto? 21 vamos en plan relax hoy no es plan de PR no es plan de correr digamos por acá una tiendita porque en la parte de abajo habían dos antes y las quitaron quien sabe qué pasará o no sé y vamos a tintear hay un ratico echarlo un tricito pero nada quitaron la quitaron las tiendas y ahora vamos subiendo y bueno nos encontramos acá con esta capilla la Santa Cruz se ve bonita nunca la nunca había detallado el verla siempre venía era enfocado en subir pero nunca la había visto bueno ya nos falta poquito para coronar ahí alto de hierbabuena y allá sí echamos tinto echamos rolo comemos algo y hacemos la ruta y les cuento para dónde vamos bueno y ya coronamos aquí al alto de hierbabuena estamos reposando un poquito porque ya también desayunamos desayunamos en la parte de allá atrás es un sitio súper chévere hay espacio atrás donde sentarse un desayuno rico económico súper bueno y listo ahí estuvimos un rato y recochamos recordamos viejos tiempos con el Nelson y ahora nosotros nos vamos a ir por este lado hacia allá que es vía a la montaña del oso y si usted se mete por el otro lado a su izquierda va a llegar a calvario donde está el divino niño y ahí hacia abajo usted va a salir a sopó o va a buscar vía sopó también entonces cuál es la ruta que nosotros vamos a hacer el día de hoy nos vamos a ir por el lado de la ruta de del oso vamos a coger por ese lado y nosotros no vamos a bajar para subir el oso vamos a coger por el lado izquierdo vamos a seguir por el lado izquierdo a llegar a un lado que le dicen el infiernito o la moana es un lugar nuevo no lo conozco yo no sé si ustedes hayan venido a hacer esta ruta y bueno y esta ruta la conocí gracias a Laura Herrera que le doy los créditos por pasarme su su ruta en Estraba y sus amigos y me gustó bastante entonces le dije a un amigo que vinieramos a hacerla y venir a conocer como les digo venimos en plan relax vamos suavecito porque bueno no conozco cómo es por allá de pronto es un poquito exigente pero bueno vamos a hacerle con toda la calma para que ustedes también conozcan y puedan venir a hacer esa ruta y bueno nada muchachos vamos a iniciar ruta acá y ahí les voy mostrando les voy dando indicaciones de por dónde ir y demás entonces no quiero no quiero y ese que ya tanqueo agua ya comimos ya descansamos la dejó déjalo no 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 qué tal ese rider bueno muchachos entonces acá los dejo vamos a continuar con la ruta y nos vemos allí en trochita bueno machos ustedes llegan acá a este punto y cogen a la derecha allá donde dice montaña del oso ahí empieza uno la trochita empieza por acá el destapado sabroso y por acá hay un sitio que le llamamos el bosque de pino que es un lugar muy muy bonito donde usted puede venir a tomarse fotos haciendo el inicio de la ruta puede venir a tomarse fotos bueno vamos a llegar aquí hasta el oso porque persisten las fallas mecánicas en la bicicleta aquí el joven está dolorido quien sabe que se puso a hacer jajaja pero si la cicla se le siguen saltando los cambios y demás entonces bueno en el clip anterior yo les había dicho que íbamos a ir hasta hasta una ruta que se llama la moana o el infiernito se las quedé viendo esta vez porque me va a bailar la bajada así y bueno y seguir subiendo porque toca seguir subiendo y es muy pegriloso y es muy pegriloso ya nos dijeron que roban mucho que no fuéramos por allá pero íbamos a ir pero entonces bueno preferimos bueno también eso uno no sabe y si le dicen a uno es por algo entonces esta vez no vamos a ir hasta allá vamos a ir hasta aquí hasta la entrada del oso y nos devolvemos y en un próximo video ahí si les prometo que vamos a ir hasta arriba vamos a ir hasta allá a mostrarles por donde es y demás entonces estando allá en la esquina les digo por donde es que uno coge para llegar allá listo a la próxima venimos varios si a la próxima venimos harto es que solo venimos los dos y pues de verdad dijeron que es muy solo por allá que estaban robando de que no se que y pues usted sabe que estamos en Colombia y pues desafortunadamente los ángeles no se aparecen porque si exacto entonces aquí en Colombia hay que tener cuidado no es por asustarlo pero si a uno le dicen venga no suba por allá es por algo y un X y un X que no nos conocía así un X-men entonces si vamos a ir aquí nomas y nos devolvemos les muestro por allá abajo les muestro un poquito del descenso y nos vemos en una próxima por aquí pero ya estando arriba listo entonces un saludo ya nos vemos allá y de bajada hola muchachos vean nos encontramos aquí con el señor Andrés rompe piernas jaja y como la ven por ahí estamos en un grupito estamos en un grupito que organizó el señor Leo un ingenbisi y estamos cuadrando cosas súper chéveres aquí nos estaba comentando que tiene un gran evento y tiene su fundación por aquí abajo les voy a dejar todos ustedes los links la información todo uy donde es el partido entonces cuéntanos bueno amigos desde la fundación Andrés Rompe Piernas que estamos comprometidos con ayudar a las personas que lo necesiten y como amamos la bicicleta vamos a intentar hacer el doble berestin ya tengo varios en las piernas pero no el doble será pues mi primera vez intentándolo será el próximo 31 de agosto aquí en Yerbabuena entonces el que me pueda venir a acompañar y darme su ánimo pues bienvenido sea ¿y a qué parte de Yerbabuena? de bar a bar a sí señor ah bueno pues ahí estaremos voy a cuadrar con otro grupo de amigos que estamos en el mismo grupo que nos llamamos los MT Brothers voy a decirles a venirlo a acompañar a ver hasta cuántas subidas lo podemos acompañar que aquí el señor tiene piernas de acero pero... vamos a ver vamos a ver muchachos claro que sí aquí bienvenidos tu canal es Andrés Rompe Piernas ¿verdad? el canal es Rompe Piernas solo ah ok y en todas las redes estoy como Andrés Rompe Piernas listo ahí para que lo sigan muchachos y para que vayan y visiten la fundación aquí conociendo la celebridad de los muchachos que rodea celebridades del día de hoy jajaja que bien bueno muchachos nos vemos en la bajada nos vamos a subir hasta allá pues por lo que les comenté abajo fallas mecánicas y demás pero bueno vamos a darle y un saludo para todos y nos vemos abajo ya que he visto vamos a ver y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.